Música Sufro al pensar que al destino Todo separado Guardo tan bellos recuerdos Que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto y no han de volver Hoy que en mi vida tan solo queda tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos Que saben a miel Tu cabellera sedosa Acaricia mis sueños Y me esterrechan tus brazos Amantes al arrullo del currucucú Música Sueños que juntos forjaron tu alma y la mía Y en las horas de dicha infinita Que añoro en mi canto y no han de volver Mi corazón en tiniebla Te busca con ansia Paso las noches pidiendo Que vuelvas a mí Porque sin ti ya ni el sol Ilumina mis sueños Ilumina mis vidas Y al llegar la aurora Me encuentra llorando Mis noches sin ti Mis noches sin ti Mis noches sin ti Y al llegar la aurora Gracias por ver el video.